Yo soy como un vaquero del espacio, más o menos. Vamos a bailar un rato, ¿qué les parece? Está fácil, ¿eh? Voy de tan mareado que me pones mal Te estoy lanzando flores desde un barandar Bailando hasta montar, vive a mitad Los cervellos al cielo se vuelven ritual Y estoy lanzando un que tal, me dedico a cantar Sin saber modular, ¿quién soy? Soy tu vaquero espacial, como un tequila sin sal Como un amigo sin plan, me da igual Hoy traigo el cambio en dólar Me gustan como tú de las que bailan solas, mamá Yo te lucho, tú tan chula y tan chola Tienes carita pa' colarte en mis rolas Flor de loto y flor de amapola Más palma de gitana en la cacerola Tú me robaste el karma y la camisola Ladrona de cajeras sin usar pistolas Quizás me quieras por partes Domingos y martes, por cachito repartes, ya Lo culero es que te ve en todas partes Me molesta apartarte, me molesta saber que Quizás me quieras por partes, domingos y martes Por cachito reparto ya Los culeros que te vi en todas partes Me molesta apartarte, me molesta saber que Tú me tienes de cabeza, soy adicto a tu disfraz Tú la pista y yo en un test Sin frenar, ahí está el final Tu vestido está en la mesa No quiero disimular por traerme de cabeza Felicito a tu mamá, tú me tienes de cabeza Soy adicto a tu disfraz Tú la pista y yo en un test Sin frenar hasta el final Quizás me quieras por partes, domingos y martes Por cachito reparto ya Los culeros que te vi en todas partes Me molesta apartarte, me molesta saber que Quizás me quieras por partes, domingos y martes Por cachito reparto ya Los culeros que te vi en todas partes Me molesta apartarte, me molesta saber que Me molesta saber que ya Me molesta saber que ya Me molesta saber que ya está Que ya está, ya está Tú me tienes de cabeza Soy adicto a tu disfraz Tú la pista y yo en un test Sin frenar, ahí está el final Tu vestido está en la mesa No quiero disimular por traerme de cabeza Felicito a tu mamá, tú me tienes de cabeza Soy adicto a tu disfraz Tú la pista y yo en un test Sin frenar hasta el final En la que sigue nomás te necesito aplaudiendo Aplaudiendo es fácil cuando quiero